Hola, 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 soy María Lorca Susino, hoy es 12 de octubre, día de la fiesta nacional, día de la hispanidad, y desde Miami quisiera recordar qué es la hispanidad y qué significa la hispanidad, sobre todo en este siglo XXI tan convulso. La hispanidad significa respeto, respeto a la vida, respeto a la ley, respeto a la libertad de los hombres y las mujeres, respeto a los lazos familiares, respeto a nuestra cultura de Occidente y, sobre todo, respeto a la lengua española. Por todo eso, ¡viva España, viva la hispanidad!